¿Te imaginas estar un día de pesca tranquilamente con tu padre, disfrutando de la brisa en un bello momento familiar? Cuando de la nada aparece un monstruoso tiburón que además se va nadando por tierra. O sea, what the fuck? ¿Qué demonios? Nah, nah, esta cosa es del diablo. Acompáñame a ver esta historia. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Land Shark. Nuestra historia comienza con un padre y su hijo, quienes están pescando en la orilla del mar. Pronto, el chamaco pesca algo, lo cual resulta ser una cabeza de vaca. Los dos no pueden creer lo que han conseguido. Sin embargo, pronto se sorprenden al ver un tiburón muy pero muy grande que sale del mar. El animal gigante aterriza en la superficie y se arrastra por la tierra para ir a la ciudad a causar tremendo desmadre. ¿Qué rayos es esa cosa? Ahora veremos lo que pasó unas horas antes. En un laboratorio bajo el mar, el Dr. Cheng les informa a las personas que visitan el lugar que él y su equipo están experimentando con un tiburón para poder hacer una cura para el cáncer, ya que es el único animal en el mundo que es inmune. Y para dejar impresionadas a las personas, les hará un espectáculo con su conejillo de indias. Aunque tiene un pequeño inconveniente, y es que el hombre que se encarga de hacer el entretenimiento, llamado Song Ji, se encuentra mimido en un sillón. Al despertarse, Song Ji toma un pescado y mete su brazo a un pequeño estanque que hay dentro del laboratorio. De pronto, el tiburón salta para comer, espantando a las personas. Luego de que los visitantes se fueran, el Dr. Cheng da luz verde para que experimenten con el tiburón, con el fin de darle ADN de otros animales. Sin embargo, una trabajadora de nombre, Ye Shin está bastante preocupada de que las cosas vayan muy mal. Al doctor no parece importarle y la alienta a seguir con el proyecto. Entonces, los científicos, con ayuda de una maquinaria, le inyectan el ADN al gran tiburón, que al parecer lo ha aceptado sin problemas. Aunque ningún trabajador se ha dado cuenta que el animal ha comenzado a mutar. Por otro lado, Ye Shin se siente observada por el tiburón. Repentinamente, es asustada por la hija de Cheng, una niña de nombre Zhou Zhou, quien abraza a la investigadora. Cheng le dice que llevará a su hija a los juegos que hay afuera, pero estará ocupado con más trabajo, por lo que le pide que cuide a la niña. De pronto, uno de los científicos recibe una alerta, ya que el tiburón está a punto de quedarse bien frío, por lo que avisa al resto de sus compañeros para que lo salven antes de que sea demasiado tarde. Así que abren el estanque. En ese instante, el tiburón aparece y devora a un hombre. Todos están aterrados. Afortunadamente, el estanque se cierra. Luego ven por una gran ventana al tiburón, que se ha quedado quieto. Sin embargo, por alguna extraña razón, sigue con vida. Es ahí que se dan cuenta que les tendió una trampa para comerlos. Sonji llega y se da cuenta que algo le hicieron al tiburoncín. No obstante, un científico calvo y de lentes, que es el morro castroso del salón, no le quiere contar que lo han modificado. El tiburón, al ver tanta carne, comienza a golpear el vidrio. Los científicos no creen que lo pueda romper, ya que es a prueba de balas. No obstante, con un fuerte madrazo logra destruirlo. Entonces, las personas corren por sus vidas mientras el laboratorio se inunda. La mayoría han sobrevivido, pero gritan al ver un cadáver flotar. Sonji les ordena que se tranquilicen, pues sabe que el ruido solo atraerá a su depredador. También les dice que salgan del agua para no ser la botana, por lo que todos se suben a los muebles que tienen cerca para estar a salvo. En ese instante, el tiburón se pase en el área donde se encuentran y no logra ver a nadie en el agua. Sin embargo, una mujer de los nervios se resbala y termina cayendo. El ruido alerta al monstruo, quien la termina devorando. Al descubrir que todos están arriba de varios objetos, empieza a golpear el estante donde se encuentra el pelonchas. Por su parte, Sonji se mete al agua para ir por un arma que se encuentra cerca en una vitrina. Así que hace mucho ruido al romper el vidrio y poder obtenerla. Entonces, el tiburón va tras él. Afortunadamente, logra escapar antes de que le den un mordisco. Y un amigo suyo, llamado Pang Yu, le lanza un cable con el cual lo ayuda a escapar del monstruo. Sonji se sube a un mueble y dispara. Lamentablemente, falla el tiro, lo que emperra al castroso de lentes que le reclama, por lo que Sonji le da el arma para que el pelón lo haga. Pronto, un hombre es almorzado. Luego, una mujer que tiene mucho miedo es asustada por un Pang Yu salvaje que sale del agua. Para su mala suerte, el tiburón lo ha visto, así que tiene que nadar como si no hubiera mañana. De repente, Sonji aprovecha la oportunidad y salta para clavarle a la bestia con un sedante, en el cual lo deja mimido antes de que se botanee a Pang Yu. Mientras el depredador está dormido, el grupo nada para alejarse. Pero, resulta que una de las mujeres tiene una herida en el brazo y su sangre se esparce por todo el agua, lo cual despierta al animal que se la termina cenando. A la vez que todos se paniquean y nadan lo más rápido que pueden, por el miedo a quedarse en el estómago del experimento. Un tipo se agarra del pelón, aunque pronto el científico lo manda a la goma, a lanzarlo re lejos, y al pobre hombre se lo comen de una. Vemos que Sonji la hace de señuelo, para darle tiempo a sus compañeros de abrir una puerta y poder escapar. Desafortunadamente, esta no se abre. El calvo ve un conducto de ventilación en el techo, por lo que sube y los demás lo siguen. Mientras tanto, Sonji aturda al animal con un cable eléctrico y logra huir junto con sus compañeros al exterior, en donde creen que por fin están seguros. Allí, Yeshin le da una tremenda cachetada al pelón, por haber dejado que un compañero fuera comido, pero el tipo bien encabronado le dice que lo hizo con tal de sobrevivir. De pronto, ven una gran zanja en el lugar, descubriendo que ahora el tiburón se ha adaptado para cazarlos, y ahora puede nadar por tierra, por lo que corren por sus vidas. Aunque Yeshin recuerda que la niña sigue jugando, y está en grave peligro, así que va por ella. Jojo, que anda en un columpio, sale disparada cuando el tiburón salta y destruye el juego. Jojo, muy aterrada, corre por su vida, y usa los juegos para escapar del depredador, antes de ser devorada. Song Shi la agarra para huir con la investigadora, llegando donde está el resto para avisarles que corran para salvarse, a la vez que el tiburón se mete en la tierra. Durante la fuga, un hombre se cae, y es atrapado por el depredador, que lo arrastra hasta el oscurito. El grupo va tras él, y un compañero lo toma de la mano para ayudarlo, siendo arrastrado. Lamentablemente, no puede hacer nada, y resulta bastante herido en el abdomen por una rama. Los sobrevivientes se mueven, hasta cruzar un lago. Song Shi le hace de señuelo por segunda vez, y logra que el monstruo caiga en el lago, aunque no tiene las fuerzas para subir a donde están los demás, por lo que entre Pang Shu y Yeshin le dan una mano. Al estar a salvo de nuevo, el pelonchas se ha dado cuenta que uno de ellos está herido, así que lo agarra para llevarlo lejos de ellos, ya que su sangre atraerá de nuevo al tiburón. Pero Yeshin se interpone, lo que emperra al de lentes, que comienza a gritarle. Debido a esto, Song Shi que está harto de él, le dice que se largue del grupo, o le partirá su mandarina en gajos. En ese instante, el animal ha llegado al lugar, y se da una botana con el herido. El resto vuelve a mover sus piernas a toda velocidad, aunque se dividen mientras que Song Shi cae encima de Yeshin. El de lentes se tropieza, cayendo al suelo. La pequeña Jojo, con su gran inocencia, va a ayudarlo, pero el desgraciado al sentir a la bestia tan cerca, le arroja a la niña como un sacrificio. Con lo que no contaba, es que el tiburón no le hace nada a Jojo, y va atrás de él, que está sangrando por una de sus piernas que tiene lastimada. Y por primera vez en la peli, el tiburón es un héroe, al mandar al aberno al pelón recastroso. Luego persigue Jojo. Afortunadamente, un grupo de hombres armados atacan al tiburón de tierra, solo dejándolo herido y espantándolo, mientras un grupo va tras él. Entre tanto, vemos que el Dr. Shen ha llegado, y se alegra al ver que su hija está a salvo. Por otro lado, el grupo con armas le lanza una red a la bestia descontrolada. Aunque el hombre que lo lanzó es arrastrado por el mutante que se va alejando cada vez más, y los tipos lo siguen a pie. Allí vemos que los sobrevivientes se acercan a los carros de los recién llegados, y Song Ji encuentra un lanzagranadas, la cual utiliza y manda a volar al tiburón por los aires, sorprendiendo al equipo táctico. Desafortunadamente, el Dr. Shen lo patea, cuando hizo el segundo disparo, haciéndole fallar la granada, y permitiendo que el depredador escape al meterse al mar. Debido a esto, Song Ji se enfrenta a Shen, ya que perdió la oportunidad de acabar con el monstruo de una vez por todas. Pero el Dr. no quiere que su experimento se muera, pues planea venderlo como un arma letal para el ejército, con tal de hacerse asquerosamente rico. Entonces, le ordena a Song Ji que lo encuentre. No obstante, Song Ji le responde, no ni mergas, y renuncia. El Dr. está muy demente, toma una pistola, la cual dispara sin pensarlo dos veces, dejando bien tiesa a una sobreviviente. Luego amenaza a Song Ji de hacer lo mismo a Ye Shin si no coopera con él. Después vemos al grupo en un bote dentro del mar, los cuales se quedan sorprendidos por todo el desmadre que ha hecho el monstruo. Con una computadora descubren que se dirige a una ciudad, por lo que van allá a toda velocidad. Desgraciadamente, ya es demasiado tarde. Y el tiburón, que se ha vuelto super gigantesco, comienza a destruir la ciudad como si se tratara de Godzilla. Todas las personas huyen, menos una niña que está montada en su bicicleta, quien no reacciona al estar paralizada del miedo. El enorme monstruo está a punto de devorársela, pero al escuchar una onda de señal que proviene de la computadora, va tras el sonido. Song Ji y Pan Ju lo esperan con un señuelo. Sin embargo, Ye Shin, al ver los videos de la destrucción del tiburón, se ha dado cuenta que está super inmenso y no podrán contra él. Así que alerta a sus compañeros que quiten el señuelo. Pan Ju, al tratar de hacerlo, se cae al mar, mientras que el bote es jalado con mucha fuerza por el tiburón, a través de la cadena que tenía el cebo. Por los movimientos bruscos, la mayoría cae, quedando solo Song Ji y Ye Shin, quien se desmaya a causa de un madrazo en la cabeza. La bestia mutante los lleva a la superficie, en donde Song Ji sale disparado y choca contra una palmera, a la vez que el barco ha sido destrozado dentro de una cueva. Allí, Ye Shin despierta, luego busca la computadora, la cual está abajo del bote. Después encuentra una salida de la cueva, aunque el tiburón la andaba esperando. Por fortuna, un grupo armado ataca al gigante animal, antes de que pueda hacerle daño a la mujer y lo aturden con electricidad. Song llega y ayuda a Ye Shin a levantarse, mientras que el doctor aparece para tocar a su bebecito, y agarra otra vez la pistola para obligar a los sobrevivientes a trabajar de nuevo con él. Pero, el tiburón no aguanta mamadas, y se devora a su creador de un bocado. Los demás huyen, sin embargo, no sirve de mucho, pues el depredador los termina alcanzando, y con el humo causado por unas granadas, va atacando a las personas una por una. Hasta que solo queda Song Chi y Ye Shin, quienes se han alejado, aunque el tiburón está muy cerca de ellos. Por lo que Song Chi se separa de Ye Shin, ya que planea dejar frito a la bestia metiendo una granada en su boca, y para eso usará el sonido que sale de la computadora. El protagonista corre con la máquina, y por esquivar un mordisco, la tira lejos con tal de salvar su pellejo. No obstante, la computadora deja de emitir la onda, y el tiburón va por Song Chi, que encuentra el lanzagranadas, y está a punto de ser la presa. Afortunadamente, Ye Shin toma la computadora, y atrae al tiburón con el extraño sonido. Luego, avienta la laptop a la boca del depredador, pero Song Chi no puede disparar, entonces el tiburonzote va por la mujer. En ese momento, Panshu aparece para salvarla lanzándole un pescado al pez mutante, dándole la oportunidad a Song Chi de darle el golpe de gracia, logrando explotar el interior del tiburoncín. Yang Shin y Panshu buscan a su amigo, pensando que se ha ido con San Pedro, pero el hombre es inmune a la muerte, y finalmente, Ye Shin lo abraza con mucha fuerza. En la última escena, vemos que el tiburón dejó una bendición, que se mete debajo de la tierra, terminando así esta historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.